Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro Goto y esto es Cuentos que Alimentan. Desde hoy me sumo a la campaña de Fundación Arte Vivo para que juntos podamos llevar alimentos, material didáctico y de entretenimiento a miles de chicos que están aislados, sin escuelas y sin comiadores. Hoy nos toca quedarnos en casa, pero si puedes donar, doná, aunque sea 100 pesos, todo suma. Hola, muchas gracias y por favor no te vayas, quédate conmigo que voy a leer tu cuento. En una cajita de fósforos de María Elena Walsh, en una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que encerrarlo muy rápido, si no se lo come la sombra. Un poco de copo de nieve, quizá una moneda de luna, botones del traje del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima y nadie por suerte la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada. Lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura dirán, cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa. Que ustedes y yo igual seguiremos guardando palitos, pelusas, botones, tachuelas, virutas de lápiz, carozos, tapitas, papeles, piolín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá. Muchas gracias. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.